Ok amigos de YouTube, les saludo de nuevo DJTunder128.1 En este tutorial les voy a enseñar a crear un Halo 2 Remap, que más de uno llama Artificial Intelligence Es como jugar un Killthrows y de lo mismo, solamente para mapas multijugador Los links los encuentran en la descripción del video subidos a Mediafile Una vez descargado lo extraemos con 7zip o con WinRar Activamos el blog mayúsculo y les va a pedir una contraseña Simplemente vamos a escribir Halo 2 R-A-I, así como está, Halo 2 R-A-I Todo en mayúsculas y despacio, y le damos aceptar Esperamos a que termine extraerlo, eso si ya depende de la memoria RAM que tengamos instalada Tardará si no por ahí un par de minutos, por mucho Bueno ya solamente esperamos que termine de extraer Bueno, dentro de la carpeta encontramos dos subcarpetas El default.exe actualizado del Halo 2 También queda ahí Un documento de Word y los mapas que vamos a utilizar También deben descargar el paquete llamado Halo 2 Multiplayer Que también está en la descripción del video Yo creo que más de uno se acuerda de este video, de la actualización de Halo 2 Que es para colocarle los 9 mapas originales que no vienen dentro de la consola ¿Listo? Entonces descargan aquí el link que está en Hotfile La contraseña es Halo 2 Multiplayer En mayúsculas sin espacio Bueno, sigamos Entonces Necesitamos colocar estos mapas que aparecen en la imagen dentro de la carpeta Originals Maps Utilidad Original Maps Entonces vamos a comenzar En nuestro juego de Halo 2 Que previamente debemos haber descargado el Xbox O extraído la imagen que hemos bajado a internet Vamos a utilizar algunos mapas de aquí Entonces Vamos a borrar todos los que son de las misiones Solamente vamos a dejar aquí Los mapas que aparecen en esta carpeta En esta imagen Digamos así Entonces comenzamos con Burial Mounds Coagulation Colossus Cyclotron Foundation Lockout Mind Menu Zanzibar Y Y listo Estos serían los mapas que vamos a utilizar De nuestro Nuestro Halo 2 original Son un total de 14 mapas Entonces Bueno, se nos escapa este mapa Headlock También lo vamos a colocar allá Entonces tenemos solamente 9 mapas Y aquí hay 14 Listo Esos son los de nuestro Halo 2 original Entonces de aquí De este Halo 2 Vamos a borrar Todos estos archivos Estos 6b Dejamos solamente el default Cosa que vamos a reemplazar Por el que les dejo en la descripción del video Vamos a crearnos el modificado Como les he explicado antes Entonces lo reemplazamos Entonces maps Borramos todo lo demás A excepción de Shared Y single Shared Listo Y aquí Bink Dejamos Borramos este Y credits Listo Solamente dejamos intro Pues nos quedará esta carpeta De 746 MB Dejamos ese Halo así Y bueno Cuando hayan descargado El paquete Y extraído Del Halo 2 Multiplayer Map Pack Este que les dejo Este Necesitamos ahí 5 mapas De ese paquete Ok Entonces yo voy a montar La imagen Bueno y de aquí necesitamos Otros mapas también Como esta imagen Es de Xbox Y el computador No la puede ver Nos dice que el archivo Es dañado Y legible Entonces necesitamos Tener instalado El Ultra ISO Entonces vamos a archivo Abrir CDVD Y abrimos la unidad virtual O pues ustedes La carpeta No necesitan esto Nos vamos ahí a content Y aquí encontramos los mapas Los punto maps Entonces vamos a mirar Los que nos hacen falta Entonces Nos falta Delta Tab Bueno Nos falta Delta Tab Está aquí Delta Tab Turf Está acá Turf Vamos a decirle Clic derecho Extraer En caso de que tengan La imagen de Xbox Montada En el escritorio Listo Vamos arriba Containment También lo vamos a necesitar Gemini Gemini Elongation Listo Estos dos de aquí Bueno Creo que ya tenemos Todos los mapas Aquí hay nueve Vamos a agregar Estos cinco Que nos faltan Y ya tenemos Los catorce mapas Bueno Quince Esto es un acceso directo Esto no es un mapa Entonces ya tenemos Nuestros catorce mapas Listo Pero nos vamos atrás Si tienen Windows 7 O vista Le damos clic derecho Ejecutar como administrador Si tienen Windows 7 Simplemente Lo ejecutamos Aquí nos va a abrir La aplicación Simplemente le damos A dar Start Patching Y abrimos El default.exe Que les dejé Lo vamos a parchar Ok Entonces en su carpeta Deja los dos Que está ya obviamente Modificada Recortada Digamoslo así Vamos a parcharlo Lo dejamos en el escritorio Y escribimos Default En minúscula Y lo guardamos Y empezará a parchar Los mapas Bueno Aquí este Phantom.exe Vamos a mover Nuestro Halo 2 Y lo reemplazamos Aquí este Halo 2 Ya está parchado Y actualizado Solo es cuestión De que espere Que termine De parchar Y pues nos dejará En la carpeta De salida Los mapas Que ya están Parchados Digámonos así Entonces los originales Que teníamos nosotros Son los 14 mapas Que están acá Y los parchados Que los coloca En carpeta De salida Esos son los mapas Que vamos a utilizar Más adelante Ya les voy a explicar Esperemos que termine Bueno Ya casi iba a terminar Y listo Acá nos mostrará Esta ventana Que ya el proceso Se completó Satisfactoriamente Y bueno Cerramos Ahora Cogemos Nuestros mapas Que quedaron En la carpeta De salida Output map Los cogemos Control E Y los cortamos Los pegamos En la carpeta Halo 2 Que tenemos En el escritorio En maps Bueno Y aquí ya tendremos Nuestro Halo 2 Modificado Pesa alrededor De unos 7 gigas 1.72 Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es crear Un CD O un DVD Para la consola Ya les voy a explicar Como Para que lo ejecute Nuestro Xbox Si lo queremos En CD O si lo queremos Por FTP Simplemente Eliminamos Estos mapas De la carpeta Donde esté su Halo 2 En el disco duro Si Y lo reemplazamos Por los hackeados Entonces Vamos a armarlo Con esta aplicación CboxTool2 Esperamos que abra Y aquí nos vamos Donde dice Esocreation Aquí vamos Add Folder Buscamos la carpeta Que está en el escritorio Llamada Halo 2 Aceptar Y la carpeta De salida En el escritorio La imagen Listo Entonces Este es el nombre De nuestro Default.express Entonces simplemente Lo podemos renombrar Como Halo 2 Halo 2 Revision AI Que será El artificial intelligence Que más de uno llama Y pues esperamos A que la cree Le damos start No tardará mucho Bueno Aquí ya casi Va a terminar De crear nuestra Imagen Y aquí la tenemos Que se creó Finalizó la imagen La creación Bueno Y aquí la tenemos En el escritorio No es sino Que la quemen En un CD o DVD DVD Entonces vamos A Nero ImageBot Bueno La aplicación Que ustedes quieran Yo utilizaré Nero Insertan su disco En blanco En la bandeja Bueno Y aquí nos vamos A Nero Express Acá nos vamos A donde dice Imagen Proyecto Copia Y le decimos Grabar disco Proyecto guardado Escritorio Y seleccionamos La imagen La grabamos A 4X Obviamente Aquí cuando inserten El disco En blanco Les va a aparecer Acá 4X Y le decimos Grabar Yo no lo hago Porque yo ya Tengo el disco Grabado Bueno y una vez Lo tengamos grabado Aquí pues me aparece Que el disco Está en blanco Porque No lo reconoce Entonces Para ver que quedó Todo satisfactoriamente Abrimos nuestro Ultra ISO Abrimos el disco Físico Que está en I En este caso Y veremos Que es un disco Xbox Dividido de Xbox Listo Entonces ya tenemos Todo quemado Y listo Para ejecutarlo En nuestra consola Bueno una vez Ya está quemado Nuestro disco Simplemente Insertamos El disco En la consola Y esperamos A que lo ejecute No tardará Sino Unos segundos En leerlo Y nos aparecerá El video intro De Halo 2 Que fue el que dejamos Previamente Bueno Acá nos aparece El intro Simplemente Lo podemos omitir Apretándole Star o A Pero obviamente Bueno Listo Veremos que La presentación Del mapa Ha cambiado Y que Acá donde aparece 1.5 Ya es la versión De Halo 2 Actualizado Que es la que Más aconsejable Simplemente Apretamos Star Seleccionamos Un perfil No entramos Y nos vamos A pantalla Dividida Porque si Ustedes lo quieren Para jugar Misión Y todo eso Pues ya tienen Que incluir Los mapas Que borramos Antes Listo Configuración Del juego Y cambiar Mapa Bueno Entonces acá Veremos En la parte En este cuadrito Pequeño Que está acá Que los mapas Han cambiado Entonces Nuestro ascensión Va a quedar así Arroyo de castores Pues la verdad Lo estuve jugando Pero se ve todo negro Túmulos funerarios Coagulación Fundación Elongación Containment Headlong Coagulación Knockout Containment Delta Tap Burial Mount Turf Y los dos De Sancivor Listo Esos son los mapas Que Ah Y ciclotón Se me escapa Esos son los mapas Que se pueden jugar En modo multijugador En este paquete Entonces Pues ya Ustedes verán Si lo juegan Desde el CD O si los incorporan A su disco duro En su Halo 2 O simplemente Le crean una carpeta Que diga Halo 2 Remape Artificial Intelligence Así tal cual Como está la carpeta La transferimos Por FTP A nuestra consola En la partición De su agrado Que tenga 1.76 gigas 1.72 De espacio Y lo podemos jugar Normalmente Ok Vamos a escoger Cualquiera Este por ejemplo Esperamos que cargue Bueno y aquí Ya nuestro mapa Ya cargó Normalmente Saltar Dispararemos Botaremos Granadas Pero Hay algunos mapas Que son grandes Pues aconsejale Para cuando van a jugar Multijugador Más de 4 jugadores Por ejemplo Este no es tan grande Y es muy bueno Vamos a escoger Muchos más Entonces nos vamos Con back Cambiamos el mapa Vamos a escoger otro Este por ejemplo Y veremos Que los mapas Cargan normalmente Y no habrá Pues algunos habrá Una modificación De armas De granadas No sé Sino que es que no los he Checado todos Bueno este por ejemplo Vemos que es diferente A todos los que estamos Acostumbrados a jugar Vemos que El rifle No hay que hacer Doble ráfaga Ni combos Ni eso Ya con suelo tener El gatillo derecho Oprimido Ya dispara todo Las granadas de fuego Que estos ya son Mods Agradezco a los creadores Originales Por este Magnífico juego La modificación Pero Ya es decisión De ustedes Si lo quieren jugar O si quieren jugar Con los mapas originales Por eso aconsejo Que lo dejen En una carpeta aparte En caso de que Quieren jugar Estos mapas O simplemente Los originales De su Halo 2 Bueno Eso vendría Haciendo todo No olviden Votar Comentar Suscribirse A mi canal Al de DJGeral1281 Al de Perfect7726 Y bueno Hasta la próxima Buena suerte Sigan jugando Con su Xbox PSP PC Bueno Listo Muchas gracias Por las suscripciones Los deditos arriba Y todo lo demás